¿Por qué están aquí nuestras cosas? ¿Oye? ¿Por qué están aquí? Tenemos que irnos. ¿Adónde? Vámonos, hija, vámonos. No podemos estar aquí. ¿Pero a dónde vamos? No sé, no podemos quedarnos aquí. Tenemos que irnos, hija. Vamos. ¿Podemos estar aquí? No se puede, mi hija. No sé qué ha pasado. No nos quieren ya aquí. Sí, mira. Sí, mira. No nos quiero. No nos quiero. No nos quiero. ¡Fue! ¿A dónde vamos? ¡Papá! ¿A dónde vamos? ¡No sé! ¡No sé! Papá, eso no es una máquina del tiempo. ¿Qué? Papá, que no es una máquina del tiempo. El hombre del parque dijo que era una máquina del tiempo. Sí lo es. No lo es. Sí, lo es. ¿Quién no? Solo debemos presionar el botón negro de aquí. Ven, presiónalo conmigo. ¿Pero qué quieres ver? ¿A dónde quieres ir? No sé, al pasado. ¿Cierra los ojos? No, será tuya, quiero verte. Pues cerrémoslo juntos. ¿Los ves? ¿Qué cosa? Los dinosaurios, ¿no los ves? ¡Guau! ¡Cuidado que no pisen la fogata! ¡Qué bellos son los dinosaurios, eh! ¡Guau! Pero debemos de buscar un sitio donde cuidarnos. ¿Cómo qué? Una cueva. Así que vamos. ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuidado, ven! ¡Aquí hay una cueva! ¡Guau! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Guau! ¿Ves? Ya llegamos a la cueva ¿Ya quitamos a salvo? ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro!